La próxima matrícula para aplicar la prueba teórica de manejo se realizará el martes 18 de agosto desde las 8 de la mañana y no el lunes 17 debido a la aplicación ese día del feriado por motivo del Día de las Madres. Por lo anterior, el martes se habilitarán en el sistema los espacios para aplicar la prueba en la semana entre el 24 y 28 de agosto. Actualmente, acorde con los protocolos del Ministerio de Salud y respetando el 50% de aforo máximo permitido, se habilitan pruebas por tutoría. La persona estudia por su propia cuenta y el día hábil antes del examen se presenta a aclarar dudas y por suficiencia que se estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar la prueba. Asimismo, se brinda la opción de curso regular únicamente para quienes deben recuperar puntos de la licencia, no para la licencia por primera vez, con una modalidad tanto presencial, no más de una hora y con asignaciones para el hogar. Los espacios estarán disponibles para las 13 sedes en el país, entre ellas la que está en Pérez Celedón y la que está en Río Claro en Golfito. Para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben realizar previamente el pago de la prueba, 5 mil colones, en cualquier entidad financiera autorizada y guardar el comprobante de pago que debe portar al momento de realizar la prueba. La matrícula para estas pruebas se realiza exclusivamente en el sitio web de Educación Vial en el siguiente enlace servicios.educacionvial.go.cr.formularios.matrícula.prueba teórica. Importante recordar que este servicio no forma parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que si la persona debe trasladarse en vehículo particular a su prueba teórica, la placa del mismo no debe tener restricción el día de la cita, de lo contrario se expone a la sanción correspondiente. También se recuerda que el uso permanente de mascarilla o careta es obligatorio, así como portar su propio lapicero. Finalmente se aclara que solo está permitida la entrada a las instalaciones de la persona que cuenta con la cita y no de los acompañantes, a menos que sea por alguna condición especial que se requiera. Y se solicita por favor mantener el distanciamiento social según los espacios marcados en cada lugar de las instalaciones.